No cabe duda de que Victoria Federica ha estado muy ocupada estas últimas semanas. Aunque fue hace unos días cuando la hija de la infanta Elena viajó a Ibiza para participar en una colaboración con otros rostros conocidos como Usain Bolt, la joven ha regresado ahora a la isla Pitiusa para disfrutar de unas vacaciones de verano, como no podía ser de otra manera, la hermana Froilán no ha viajado sola a las Islas Baleares. Lo ha hecho en compañía de varios amigos, entre ellos su inseparable Rocío Laffón. Una escapada en la que todos ellos tuvieron la oportunidad de disfrutar de planes de lo más divertidos, como montar en moto de agua, recorrer las cristalinas aguas que caracterizan al citado en clave para dar lugar a algunas de las imágenes que ya se han convertido en las más divertidas de los influencers hasta la fecha. Un giro de 180 grados para Victoria Federica. Aunque la aparición de la sobrina de Felipe Sexton en Universo 2.0 ha estado marcada por su distanciamiento de los medios de comunicación, Victoria Federica ha dado un giro radical a su estilo de vida que no ha pasado desapercibido para la prensa. Y es que si al principio prefería evitar a los periodistas para no responder a preguntas relacionadas con su vida personal, ahora ha adoptado la postura exactamente contraria, mostrándose mucho más cercana a los periodistas. Algo que quedó reflejado en estas vacaciones en Ibiza, cuando una joven posó a bordo de una moto acuática con un gesto de lo más original, sacando la lengua y riendo, lo que demuestra que lleva una vida muy buena, tanto en lo personal como en lo laboral, además de su simpatía en las imágenes en cuestión, otro detalle que llamó la atención fue el bikini de la nieta de Juan Carlos I. A pesar de cubrir su cuerpo con un chaleco salvavidas por precaución, Victoria Federica dejó ver la parte inferior de su traje de baño para demostrar una vez más que las tendencias son uno de sus fuertes. Por eso eligió un vestido de inspiración brasileña en blanco y negro, que resaltará su esbelta figura ante las cámaras.